La ambientalista Ivania Cornejo dio a conocer que en las últimas décadas se han deforestado 100.000 hectáreas de bosques por año. Según los últimos reportes se han perdido casi 1.5 millones de hectáreas de bosques en los últimos años, entre 2011 y 2018, mayormente en las áreas que tenemos de las reservas de biófera de Bozaguas y la reserva de biófera del sureste donde está Indio Maíz. Entonces recordemos que el incendio que ocurrió en Indio Maíz en 2018 fue también a partir de actividades humanas provocadas por personas que no deberían estar ahí, que no son indígenas. Entonces esto es un riesgo tanto para todo el país en materia ambiental, pero también en materia de los derechos humanos y los derechos de las comunidades indígenas que tienen total derecho a sus territorios según la ley de autonomía. Entonces yo creo que eso es absolutamente necesario y urgente. El aumento de la temperatura, eso va a tener impactos en la seguridad alimentaria, las sequías, eso va a tener impacto en el aumento de los precios. Y no es algo que va a pasar en unos años, eso ya lo estamos viendo. Cornejo agrega que no hay que disminuir el presupuesto en temas ambientales. Hay profesionales en Nicaragua, pero tenemos que también tener recursos, no podemos seguir, digamos, disminuyendo presupuesto a las instituciones y tenemos que dar en realidad el espacio y tiene que haber voluntad política para trabajar en los territorios, escuchar a las comunidades indígenas que en Nicaragua y alrededor del mundo han sido las que han sido los salvaguardas de los bosques y de los ecosistemas. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.